Ande un bescobro de un tiempo anterior, perdido. Busca el triunfo que tuvo una vez, y sea el mejor, duele, no tener a quien ocupar, duele. Ver las huellas de cuantar, el punto. Viven tres sueños, desde que cambió, su sueño. Busca un futuro que ha quedado atrás, y no vuelve, vuelve. No tener a quien ocupar, duele. Ver las huellas de cuantar, el tiempo.